La primera carta de Pablo a los tesalonicenses Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias allí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos, porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús. Y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos dos movimientos están rodeados de tres oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los dos movimientos están unidos por una oración de transición. Y luego, la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y cómo ahora, están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo. Aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero, para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos. De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual. En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esto, esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús. Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando él regrese como rey, él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire. Le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor. Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús, que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses. Santidad, amor y esperanza futura.